Una historia sin ángeles, poetas Así es mi valle del rey del amor Valle hermosísimo, luna del ardo Sin cero y lágrimas sobre el estado de amor Valle de luchas y de profundo llanto Donde morar nuestro héroe cantó Descubrio letras de oro y de sangre La libertad sagrada en nuestro corazón Oh tu alma, mi pueblo y portar Tu gente levanta con orgullo La radio nueva entrega de tu fundación Oh tu alma, mi pueblo y portar Me abrazaré a tus compañeras y al amor Oh tu alma, mi pueblo y portar En tu cuadro de música encantado Eleve un dulce canto como ofrenda de amor Vivan por siempre, por siempre al día La casa, el empeño y el amor Viva la fauna, el cielo y las montañas Y el valle que se baña Tus noches estrelladas Que amanecen caladas Con hermosa sonrisa Del insotable sol En tu cuadro de música En tu cuadro de música En tu cuadro de música Fils entre otros